Y recuerden que pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y iOS, es completamente gratuita, ahí les van a dar el minuto a minuto de los partidos y las últimas noticias de su equipo favorito que es el América, no se olviden, OneFootball es completamente gratuita. Viernes día laboral, pero día ir a ver al América a Puebla, así es señores nos vamos por segunda vez en el torneo consecutivo a Puebla, a la tierra de la ciamita y a la tierra de eso que les encanta, hablando en serio, y bueno, esto está muy bien. Un nuevo viaje aquí a Puebla con el crew viajero, venimos con Luis y yo, el crema vamos la puta madre, el niño de Op, el otro niño de Op y el nuevo. Adiós, sigan la página amarilla y azul, ya sea de local o de visita, pero vayan por mi edad, siempre venimos, no, ahora que está cerquita, por lo menos que lo ven desde eso, siguen los apáticos, wey, no van ni al azteca. Llegando a la canasta de mimbre una vez más, aquí en la Semita Land. ¿Unas buenas semitas por aquí? ¿Las de allá hay una comida? ¿Sí? Todas, cualquiera. ¿Y unas semitas veganas? No, no, no hay acá. ¿Oye, unas buenas semitas por aquí? Unas buenas semitas, allá adentro. ¿Sí? Sí. ¿Y unas semitas veganas? ¿Veganas se ocupan? ¿Veganas? En la esquina. ¿En la esquina hay veganas? Gracias. La señora me dice, ahí en la esquina. Para Providencia, hoy gana el AME, 2-0. ¿En la ruta del sabor del crema soy? No, mamá. ¿Las semas veganas? Las semitas veganas. Semitas veganas. Preguntamos por ellas, no las encontramos, pero nos tuvimos que chingar una de milanesa porque ya no quedaba de otra, ¿no? Es de cerdo orgánico. Es cerdo orgánico, tratado en granja, sin gluten ni sin gluten, gluten free, gluten free. Pero están muy buenas, están muy buenas. ¿Cómo comen los señores, verdad? Al chile, al chile son obres. Nos acabamos de encontrar el escorpión dorado aquí en Puebla, no mames. ¡Hijos de su pinche madre, culeros! ¡Un saludo a todos! ¡A la verga, putos! ¡Arriba el América! Ah, no es este culero, no, no, no. No, no, no. ¿Qué onda, carnal? Saludos, saludos. El crema soy hoy, hoy gana por paca, bravo. Saludos. Jefe, ¿cuánto por la réplica del estadio? ¡Estaré las putas! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta la América, viejo! Y a la Crema apoyando. Saludos a la Crema Soy, que nada me juro ahorita lo estáis de Puebla. Saludos a quien me da mucho gusto haber conocido por fin al irlandés. Bien a toda madre, siempre lo busqué allá en el Azteca, pero nunca lo encontré hasta ahorita. Gracias, cabrón. ¡Vamos, la Crema! ¡A la puta madre! ¡Vamos! ¡Venga, carajo! ¡Vamos! ¡Ahí, ahí tuya! ¡Gol! ¡Raro, eh! ¡Vidale, idale, idale, idale! ¡Vidale, idale, idale! ¡Vidale, idale, idale! ¡Vidale, idale, idale! ¡Vidale, idale, idale! Bien chingada, nada. ¡No podemos tener! ¡Vamos a sufre más! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos a sufre más! ¡Vamos a sufre más! ¡Vamos, vamos, vamos a sufre más! Malísima entrada para ver a la América, ¿eh? Así sea Puebla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Verdoramos tres, ellos seceron una de la América! ¡Ai! Gol papá, 2-1 vamos ganando 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 Dale, 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 hombre Bien, chingada, bien Eso es todo, eh Ya está, de toda la América Vamos los que más carajos Desde el Distrito Federal en el 5 de Norte presente, güey Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos Saludos, saludos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!